Me llegó cajita de zapatos nuevas que pedí en DSW, hice un pedido de dos zapatos, pero creo que me ha llegado solo uno, vamos a ver O estarán aquí los dos, no lo sé Vamos a chequear A ver, vamos a ver Aproveché un cupón que tenía de 5 dólares y aparte la misma tienda estaba dando 10% off en tu compra total Aquí están las dos cajas Me corté con el papel Bueno, estas son unas botas de la marca Columbia Y esta marca aquí en Estados Unidos es reconocida porque son muy pero muy buenas para lo que viene siendo en invierno Calidad es muy buena, son un poco cariñosas, pero vale todos los centavos que te gastas en el zapato porque te duran muchos años Y tienen muy 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 buena calidad Entonces vamos a empezar a ver las primeras, creo que son unas botas de invierno Y como las vi en oferta dije, bueno vamos a aprovechar la oferta Son estas de aquí Ahí están Y justamente las compré para la época cuando está lloviendo mucho Cuando neva, hay neve afuera Y si no usas unos zapatos especiales para la nieve, el zapato se te destroza todo Se te malogran, te puedes caer, etcétera, etcétera A veces la nieve cuando ya tiene dos o tres días se pone como aguada Tienes que pasar sobre esos charcos Y un zapato normal o regular no lo aguanta y se te entra todo el agua Y llegas al trabajo, al colegio o a la casa con los pies congelados, mojados Y por ende pues nos enfermamos Es por eso que si vives en Estados Unidos, en zonas donde llueve mucho O donde hay mucha nieve, hay que tener zapatos especiales Entonces pues yo agarré la oferta ahorita Porque usualmente en verano ponen las ofertas de muchos zapatos Y Columbia como les digo es una muy buena marca Compré estos de aquí, me parecen muy bonitos En la parte de aquí es como diferente, no es de tela Es como de jeve o algo así Ahí tienen los pasadores En la parte de atrás tiene este tipo de suela Que es justamente para que no resbales Entonces tiende como que agarrarte estos cuenquitos de aquí Como que si fueran los chimpunes, algo por el estilo, ¿no? Ahí está Vamos a ver cómo es por adentro Por adentro se ve que es calentito Miren, es como Como esta tela de peluchito Muy rica Para la época de frío Entonces tiene aquí el pasador Y aquí tiene más papelito adentro Para que no se aplaste y no se ponga fea Me encanta Está súper bonita Y estas yo las compré porque tengo planeadas Ponérmelas con pantalón de buzo O con pantalones legging De esos apretaditos Entonces queda muy bonita estas botitas de aquí Estas botitas de aquí tienen un precio regular de 150 dólares Y como yo les dije, yo la compré en oferta Yo la agarré por 85, ¿ok? Entonces con mis 5 dólares off me salieron como a 80 Ahí está Está perfecta Y vamos por la segunda La segunda Es de la marca Patricia Aquí está Y esta creo que es para el verano Déjenme Y chequeamos Sí Miren qué bonitas Son unas sandalias Son unas alpargatas O espadriles Como le dicen aquí en inglés Muy pero muy bonitas Me gustó Miren este detalle Tan femenino de estas sandalias De estas sandalias Miren qué bonita Miren Tiene estos detallitos de las lentejuelas aquí abajo El cocido, el tejido, la soga Qué bonita Qué bonita Miren Ahí está Esto es de cuero De cuero Linda Y estas me costaron Miren tiene un valor de 80 dólares Y yo la agarré por 49,98 Que ya está en descuento Me la voy a pasar a probar Porque estas Si las quiero usar ahora Para lo que viene siendo el veranito Así que Me las voy a pasar a poner Déjenme Si me cae la cámara Y me muero Ahí Las vamos a bajar aquí Y me las voy a pasar a poner Ahí de la misma En la misma zapatería de DCW Me compré estas sandalias Que están buenísimas El material está precioso Muy buena calidad Elegantes No son como De esas sandalias X Que te pones para todos los días No Estas Inviertes Y aprovechas los descuentos Y realmente tienes unas sandalias Muy pero muy bonitas Que las puedes usar para todo el día Y las puedes acompañar con Con ropa bonita Me paro Miren 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 La voy a acercar Miren Y son súper cómodas Porque son Acolchaditas Acolchaditas El zapato no se siente duro Sino que es acolchado Y el taco está espectacular Porque no es un taco alto Sino que es con plataforma Y queda espectacular Es espectacular Me encanta Súper cómodas Súper 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 cómodas Wow Me encanta Son suavecitas Para caminar Miren Miren Qué bonitas Ahí la están El detallito El detallito Preciosas Me encantaron Mis nuevas Mis nuevas sandalias Ahí está Mega contenta Mega contenta Yo ahorita ando en shorts Los puedes poner con shorts Con falda Con pantalón Con lo que tú quieras Están preciosas Y ya por aquí Va a salir el videito En donde me estoy probando Las botitas Chicas Están súper cómodas Estas botas De aquí Me encantan Y se siente Súper acolchonaditas También Aparte Si no te gusta Este pasador celeste Viene con unos pasadores En color cremita Miren Estoy aplastando Mis Mis sandalias Ahí está Miren Vieron Los pongo Con estos Con estos pantalones Para el frío Y me pongo Las botas Y ya estoy Calentita Ahí Va cuando caiga La nieve La lluvia Más que todo Para la época De diciembre Enero Y febrero Que es cuando El clima Está más feo Y ya tenemos Los zapatos Apropiados Para Para usar Preciosas Me encantan Súper cómodas Y súper calentitas También Ahí está Y chicas Estas fueron Mis dos Compras Que hice En la tienda DSBW Como siempre Les digo Aprovechen Los descuentos Váyanse A la página DSBW Punto com Suscríbanse Con su email Y en su email Cada vez Que ellos Tengan ofertas Les va a llegar Cupones Para que Apliquen Al final De la compra Después De que Llegas A cierta Cantidad De haber Comprado Zapatos Te mandan También Un cupón Que Ya Alcanzaste Cierta Cantidad Y aparte De ese Cupón Te mandan Muchos Más Cupones Y a veces Ponen Hacen La oferta De regalos Y dicen Por ejemplo Por la compra De 49 dólares Te llevas De regalo Un bolso Así me he comprado Yo también Es más No sé si Por aquí Creo que tengo Para mostrarles Un bolso Están Abajo Están Están Abajo Aquí no los Tengo Están Abajo Pero Me He llegado A agarrar Dos bolsos Por supuesto En dos años Diferentes Y esos Bolsos Son como Los bolsos Para el gimnasio Y también Lo puedes O lo he usado Yo Los bolsos Como para De viaje Entran Bastantes cosas Allí adentro Entra bastante Ropita Y pues Nada Espero que les haya gustado Mucho El videito Del día De hoy Si fue así No te olvides De suscribirte Al canal De esa manera Me apoyas Crezco todos los días Y nos vemos Hasta el siguiente videito Cuídense Chao 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 Gracias.